Muy buenas chicos y bueno vamos a reaccionar al hijo de Ronaldinho, al debut del hijo de Ronaldinho con el Barcelona Vamos a ver sus primeros vídeos, vamos a ver sus primeros regates y si es como el padre, si se parece o si está muy lejos del nivel que dio el gran Ronaldinho Gaucho Venga, vamos a ello Bien, pues vamos a ver un pequeño vídeo que han subido en redes sociales sobre el debut del hijo de Ronaldinho, Joao Méndez Con el juvenil B del Barcelona porque jugó en un torneo, jugó como titular Y bueno, vamos a ver un poco un vídeo que han subido que ha causado bastante polémica, muchos comentarios Donde la gente dice que es muy malo, que es muy malo y que no se parece al nivel de su padre También os digo, es un poco injusto compararlo con su padre porque es que Ronaldinho Gaucho ha sido uno de los mejores de la historia Por calidad incluso el mejor, ¿no? Claro, compararlo con su padre es súper complicado También entiendo que es su hijo, quiera o no Y eso que no quiere mucho relacionarse, ni quiere un nombre parecido a su padre porque no quiere que le vinculen mucho Pero claro, es que es inevitable, eres el hijo de Ronaldinho, al final te van a comparar con tu padre, ¿no? Vamos a ver su vídeo y vamos a ver si es bueno, si tiene futuro o si no lo tiene Vamos a ver aquí, como sabes, es un vídeo muy corto de unos 20 segundos Aquí lo vemos, bueno, un centro, pase normal, bueno, buen control con el pechito A ver aquí, se va, bueno, no continúa la jugada, vamos a ver aquí, es zurdo Por lo que se ve, bueno, un paso atrás A ver esta carrera Vale, no es especialmente rápido, ¿no? A ver aquí, no hace tampoco gran cosa Vale, la pisa, buena pisadita A ver, a ver, a ver, a ver Bicicleta, bicicleta Y se la quitan Bueno, este es el vídeo Este es el vídeo, es que no hay más Esto es lo que han publicado en relevo, ¿no? En este medio, donde, bueno Decían, aquí vemos los pequeños detalles del hijo de Ronaldinho A ver, yo sinceramente, creo que es muy pronto como para valorarlo Es muy pronto como con este vídeo sacar ya una conclusión De si es bueno, si es malo Es un debut, también están nerviosos Dicen que empezó por la izquierda, acabó por la derecha Bueno, se ve que es turdo, tampoco creo que tenga un mal toque de balón Pero es verdad que, por ejemplo, a su edad Su padre ya era una barbaridad Y a su edad también es cierto que Un gran jugador ya se nota Un gran jugador a su edad ya debería de resaltar un poquito más Repito, es muy joven Yo creo que nunca va a ser como su padre Eso sí, si pone ganas Si pone actitud Si lo da todo en el terreno de juego Quizás puede ser otro perfil de futbolista El típico futbolista de equipo que suma Que presiona Que lo da todo Que puede ayudar muchísimo ¿Por qué no? Es decir, tampoco hay que ver en él Venga, un balón de oro Y si hay un buen control con el pecho Se le ve cositas Es decir, bueno, quizás puede ser un jugador De más de equipo Más utilizable No tiene por qué ser aquí Un supercrack, un balón de oro No Porque yo O cambia mucho O no le veo un nivel como para un balón de oro En fin Habrá que seguirlo muy de cerca Habrá que ver cómo evoluciona En los siguientes partidos Si hay goles o algo Os lo traeré Para que lo veáis Pero bueno, este ha sido su debut Y sinceramente Las imágenes que han mostrado No veo algo Del otro mundo No veo ninguna imagen Que me sorprende Y diga ¡Oh, madre mía! No Un control ahí con el pecho y tal Un buen toque Pero sin más Sin más Así que en fin Este ha sido el debut del hijo de Ronaldinho Joao Méndez Y ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Crees que será muy bueno? ¿Crees que sí? ¿Que no? ¿Que se quedará por el camino? En fin Os lo leo Todo en los comentarios Suscribiros a este canal Si no lo estáis A ver si llegamos a 100.000 Dentro de poco ¿Vale? Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!